Hola mis pequeños y abritas, aquí estamos, tengo un nuevo vídeo y hoy tengo el placer de traeros modelitos ¡Tachán! Ya habéis visto en el título, os traigo un haul de Shane Os va a encantar, yo lo sé, ¿por qué? Porque es la temporada de la música, es la temporada de los festivales Es la temporada de ponerse brilli brilli y cosas que no te pondrías para salir a la calle ¿Y cuál es el mejor momento para ponerlo? Este, ahora, en los festivales ¿Y qué vamos a hacer? Exageración total Así que chicos, antes de nada deciros que si todavía no estáis suscritos leéis al botoncito Suscribí que tenéis ahí abajito y un gran like, siempre se agradece Cuantos más likes tengamos, más haul os traigo a cara Podremos decir que este espacio es patrocinado por Shane, básicamente Porque os está gustando tanto, es que todos los directos que hago Cuando vuelves a hacer otro de Shane, cuando vuelves a hacer otro de Shane Pues aquí lo tenéis, aquí lo tenéis Pero tengo que daros una noticia muy importante y es que vais a tener un 15% de descuento Así que ir a la descripción y ahí tenéis el código con 15% de descuento De nada, ¿eh? De nada A probar los modelitos He de deciros una cosa muy importante Ya sabéis que yo soy de vestir siempre, normalmente, de negro Yo creo que se me está viendo por ahí detrás Pati siempre está vestida de negro Hasta en verano, si puedo estar de negro, estoy de negro Pero, he querido darle un cambio a mi vida con la primavera y el verano A ver si podemos meternos más colores en el cuerpo Voy a intentarlo, no lo prometo, pero ahí está Ahí lo dejo Dejadme los comentarios ¿Me imagináis a mí más colorido? Un poco, un fiti fiti Voy a empezar con el desfile de modelos Vosotros ir puntuando Si queréis ir poniéndome por los comentarios El traje que más os gusta Chachi, yo os lo acepto Ya lo sabéis A mí me gusta que participéis en los vídeos A ver, una cosa antes de ponerme esta prenda Esto se suele poner con bikinis ¿Vale? ¿Qué pasa? Que como está tan... Exquisito YouTube Pues... Los bikinis los vamos a dejar para otro momento ¿Vale? Imaginaros por un momento de vuestra vida Que yo tengo un bikini puesto Como en el que era antaño En el que yo hacía retos de piscina Y no había problema ninguno Pues imaginaros Yo tengo un bikini puesto ¿Vale? Y mirad Con esto ¡Qué monería! O sea, lleva doble cordón Pero mirad ¡Qué cosa más guapa! ¡Qué cosa más chula! ¡Ay! Me flipa Me flipa Lo más seguro que me veáis en... En... Ay, es que me gusta muchísimo Que me veáis en fotos de Insta y tal Porque ahí sí que te puedes poner un bikini Que no pasa nada Me veréis en fotos de Insta con bikini Y con esto puesto Es muy probable Muy probable Pero Si queréis verlo y lo sabéis Tenéis que seguirme en Instagram ¿A qué estáis esperando? Por cierto Por cierto Los códigos todos de estas prendas Os los voy a dejar abajito en la descripción ¿Vale? Esto Ya no es tan festival Tan festival ¿Vale? Esto viene siendo más Playukeo Más piscineo Más este tipo de cosas ¿Ok? Yo creo que me lo estáis viendo por detrás Es que es perfecto Es el ángulo perfecto Es o no es el ángulo perfecto Lo es A mí me encanta Ese es mi hijo El bruto del Mima Mima Estoy acostumbrado a escuchar a su madre Siguiente prenda Vengo andando Me voy subiendo el pantalón Me siento así muy aladina ahora mismo Me flipa O sea es Es aladito de cintura Esto lo podéis meter con un top Guapamente ¿Vale? Con un top Quedaría muy Muy chulo Pero es que está A mí me A mí es que me gusta así O sea yo me pondría incluso una camiseta Así de este estilo Pero más flojita todavía No tan abierta por aquí Porque es que yo tengo mucho pecho Y se me abre mucho por aquí Más flojita ¿Vale? Más flojita Pero Aprobamos ¿No? Y esto es para marcarte unos densings Para coñas Para marcarte unos vibes Está muy bien Podréis aguantar muchas horas Con estos pantalones puestos Os lo dice Paty Que tiene un niño Y tiene que andar a correr por día Escucha a ver Este sí que sí Este sí que sí Repito lo mismo Esto mejor Con un top ¿Vale? Os lo ponéis con un top Lo único que La chaqueta a mí me queda Un poquito grande Yo creo que Es que El problema que yo tengo Es que de aquí Me va bien Y de aquí Me queda muy bien ¿Vale? Si me cojo una talla menos De aquí Me queda aquí Y no me va más Y de aquí me quedará bien Entonces Bien arreglar Ahora porque estoy con los muñetes puestos Pero pelito ahí Rizito Un sombrerito de cowboy Pero te daría bomba ¡Ay! ¡Qué piernas blanquitas! Tengo las piernas muy blanquitas Es que todavía no me he puesto a tomar el sol En la cara Sí que se me nota el sol Pero ya está En la cara y en los brazos En el resto del cuerpo Estoy blanca Miren Blanca Que parezco la pared Tendría que haberme puesto otro fondo Porque ahora mismo estoy que asusto Os dije lo del color ¿Os acordáis que os dije lo del color? Aquí está la pizca del color Y aquí están los problemas que tengo yo con la ropita Que es el pecho Sí me lo va a joder casi Solo tengo un pequeño ¿Sí? Solamente tengo un pequeño problema con este vestido Bueno Esto del pecho que no me acaba de encajar a mí No sé exactamente si No sé Este Este de aquí Solo es esa pega Pero Tengo otra pega ¿Sí? Que casi se me ve el culo con la rajita Esta que la han puesto aquí Casi se me ve el culo Tengo 15 años o algo Muy chulo Es que no solamente es la ropa Que quiero mirar Ope Que cosa más Bajito Porque ya soy yo Tremendamente alta Como para meterme tacones Ya he tenido mi temporada de tacones Cuando era más joven Pero Atención, eh Las sandalias Esto te puedes ir al festival Como te puedes ir a la playa Escúchame O de paseo, Iri O de paseo Que te gusta Que te gusta Que te gusta A ti esto Que te gusta A ti esto 15% de descuento Acuérdate Pero voy a combinarlo Con otra cosita Uff Me ha hecho se me ve el culo Que la rajita Tengo que acosarla un poco Voy a combinarlo Con otra cosita ¿Vale? A mí así Me gusta mucho Pero voy a meterle otra cosita Ahora la enseño No pasa nada Me he desecho como Yo luego lo voy a hacer Pero mira, 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 mira Sí, no, no parezco un niño En verdad Parezco buena y todo Con esta ropa así puesta Me acabo de rascar A que parezco una niña buena Yo con esta ropa A que sí Me adoptáis Parezco una niña buena He hecho bien Con una especie de De camisón Cete por debajo No sé exactamente Como se llama ¿Vale? Para aquí Porque transparenta un poquito Si quieres te lo pones Que no se lo quieres poner Pues te pones un bikini O lo que te da la gana Pero Con las sandalicas Que os enseñé antes Y esto ¿Qué? Nos vamos de paseo Un domingo también, ¿no? No solo de fiesta Nos vamos Yo sé que os gusta Yo sé que os ha encantado Esta toda la ropa Yo lo sé Porque vosotros Sois muy yo Así que os voy a dejar Que vayáis ya a la web Que aprovechéis ahora mismo Ya el descuento que tenéis Y que me digáis Por los comentarios ¿Cuál ha sido la prenda? ¿Qué más os ha gustado? Que por cierto Tendréis seguido las prendas ¿Qué ha sido la prenda? ¿Qué más te ha gustado? ¿Cuál te pondrías? ¿Cuál no te pondrías? O ¿Cuál escogerías? A más Ahí os lo dejo Chicos Un placer teneros aquí Os mando mechichitos Enormes Y espero veros en el siguiente vídeo Cayo Chau Chau ¡Gracias!